Música Contentos de que Agroactivo sea el escenario para el lanzamiento del rediseño, del restyling de nuestro Draper que hoy pasa a ser el 200F después de muchos años de desarrollo, del nacimiento del 100 allá hace 6 años atrás a hoy ha pasado mucho tiempo y hemos evolucionado muy mucho y el objetivo era ofrecer al productor un equipo totalmente repasado con todas las mejoras que se fueron agregando los otros en una sola máquina y además incorporar la última tendencia en tecnología, en control electrónico, todo lo que está disponible que es lo que queremos ofrecer desde Argentina, ofrecer un producto que sea competitivo con todos los otros del mundo para lo que más trabajamos es para que la productividad sea máxima que el cliente gaste la menor cantidad de dinero posible para hacer su cosecha que es el mismo concepto que utilizamos en la industria, hacer los procesos de la forma más eficientes posible entonces para eso se trabaja, para que la máquina disminuya los tiempos de parada para que haya menos mantenimiento post temporada que significa menores costos para que el rendimiento del trabajo en el día sea lo máximo posible entonces se incorpora electrónica al servicio del cliente para que se pueda trabajar hasta más tarde en la noche para que se cosechen más cantidad de granos debido a copiar mejor el terreno y sobre todo el cliente requiere que sea simple lo que utiliza el maicero va a ser el próximo que va a incorporar la tecnología lo que básicamente es la tecnología es un sistema especial de sensado que incluye una wifi, una caja wifi que nos permite comunicarnos con un tablet que se monta en la cosechadora de donde se comandan todas las funciones principales del draper hay unas calibraciones muy sencillas de hacer, muy intuitivas y además nos permite a nosotros desde el servicio técnico conectarnos con esa máquina vía telefónica de manera de colaborar en la solución de problemas ayudar a que el cliente no vea la electrónica como un impedimento sino como una solución que le va a dar un mejor rendimiento a su cosecha en el día a día hoy es el primer día que esto ve la luz que la gente lo ve más allá de los desarrollos y todo el tiempo que pasó así que muy orgullosos de poder ofrecer eso con tecnología nacional con desarrollo nacional tanto de la parte electrónica de nuestros socios en la electrónica como nosotros desde el punto de vista de la producción de la máquina estar ofreciendo ese producto que además de las características habituales incorpora estos beneficios y le da al cliente una simplicidad de operación que antes no podíamos ofrecer así que desde ese punto de vista muy contento y estamos trabajando la temporada de trigo así que ya se vienen en las rurales en los lanzamientos de cada concesionario y bueno vendrán las demostraciones a campo en la próxima cosecha bueno en este caso del draper tenemos una oferta muy especial por lanzamiento una promoción que es muy pero muy buena que incluye financiaciones también hacia hasta tres campañas ya sea con medios bancarios o algún medio propio el objetivo es poner el producto al alcance de mayor cantidad de productores o sea bajarle el precio de entrada para que haya para que la oferta pueda crecer para que la cantidad de personas que piensen en draper sea mayor que lo que ocurra habitualmente lo invitamos a entrar tanto a la web armato maízco como a la web de maízco de donde nos pueden dejar su contacto nos pueden dejar consultas bueno que respondemos con mucho gusto y bueno utilizar el cotizador todas las herramientas digitales que maízco ofrece desde la expo ARON